si usted creía que había caminado por completo la ciudad de santo domingo podría estar equivocado pues una lista inagotable de lugares pudiera sorprenderte uno de estos lugares especiales y sorprendentes es la cueva del edén lugar ecoturístico que se encuentra en santo domingo oeste esta propiedad es un paraíso escondido que sus fundadores han querido compartir con el mundo esta zona de la cueva del edén un lugar a 20 minutos de lo que es el centro de la ciudad y que pues deseamos que usted nos acompañara para conocerlo y para ser partícipes de la promoción de los destinos y atractivos de santo domingo en lo que es nuestra capital de santo el concepto es que somos un pedacito de campo a la ciudad y usted no puede por alguna razón irse al campo porque usted viene aquí y entonces come de los árboles, se tira la grama, se quita los zapatos, se baña en un río como cuando no va al campo y por lo que gusta, relajarse, bañarse en el río, sentirse como en casa, bienvenido entonces ese es el esencio, realmente venir en familia, en pareja, con los amigos y disfrutar de lo que tienes en tu gusto y que hablar de las sencillas cabañas realizadas con materiales reciclados pero con la comodidad de un hotel cinco estrellas en este proyecto turístico que ha sido un sueño de muchos años, poco a poco se han ido haciendo cosas implementando ciertos artículos para la gente que nos visita y estas casitas surgieron de un día que vinieron unos muchachos aquí a dormir en casa de campaña de esa plástica y ese día nos cayó tremendo aguacero y se nos mojaron un poco, entonces yo le dije, amores, pero tenemos unos cuantos productos ahí que podemos reciclarlo por ejemplo, el techo es de una piscina que nos regaló un pastor amigo nuestro y como la lona es buena, yo dije, bueno, pero yo tengo los palos aquí de acacia las puertecitas, yo tengo una industria aquí adentro que nos sobran muchísimas cositas, una plancha de plebo decidí levantarla un poquito para cuando llueva el agua pase tranquilamente y ya en estas casitas ha sido una satisfacción porque están viniendo hasta desde Australia a pedirnosla, duermen papá y mamá y los niños aquí adentro tratamos de ofrecer una experiencia de campo, una experiencia más cerca de la naturaleza ya que nosotros somos un país rico en naturaleza, eso nos identifica como nación es un espacio de campo en la ciudad, con un espacio rupestre que data de miles de años el cual es el principal atractivo de este espacio de paz y armonía natural allí puede encontrar comida gasera realizada con productos que provienen de la naturaleza si quieres comerte un chivo, si quieres comerte un puerquito o un arroz con habichuelas y carne ahora nos estamos inventando domingo de fogón donde las familias pueden venir con poco traslado desde el Santo Domingo, venir aquí, aquí tienen un río abajo de la cueva de nosotros, tenemos tres piscinas y si quieren cocinar con sus hijos, enseñarles cómo se cocinaba en el campo pueden los padres ellos mismos ponerse ahí a cocinarles a sus hijos y hacer las cosas que tienen que hacer depresión de dominicanidad